Hola, esta es una Eaclis imperialis o polilla imperial, es nativa de toda América, desde Argentina hasta Canadá. Este es un macho, la hembra pone los huevos por la noche. Las larvas se eclosionan alrededor de dos semanas después y poseen cinco estadios de crecimiento en los cuales van desarrollándose, cambiando de tamaño y proporciones y volviéndose más peludas. Estas orugas pueden llegar a medir 10 centímetros en su último estadio. Cuando sus ciclos terminan, la larva se entierra en el suelo y forma su pupa. Las hembras al salir de sus pupas y desenterrarse, solo suben al árbol del que se estuvieron alimentando cuando larvas y esperan a que el macho las encuentre. Los machos emergen, suelen descansar durante el día y por la noche saldrá directo hacia la hembra más cercana a la cual encontrará muy eficientemente atraído por sus feromonas. Allí ocurrirá el apareamiento y todo el ciclo volverá a comenzar. Estos adultos no se alimentan y viven unos pocos días más, pero mientras tanto se ocuparán de generar a la siguiente generación de polillas.